Hola gentecita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Ampharm y bueno, me han salido dos árboles enormes, de estos que odias cuando tienes que cortarlos, así que creo que no los voy a quitar nunca jamás en la vida, a veces me han salido los dos juntos y es un coñazo quitar esto, pero bueno, de momento tenemos madera de sobra, así que no creo que sea ningún problema mirar toda la madera que tenemos que está aquí. Tenemos madera de sobra, no creo, lo que sí que necesito es hacer carbón, tenía carbón, sí, pero voy a hacer aún así más carbón, vamos a hacer carbón, aquí, vamos a hacer 16 de carbón, vale, y con esto vamos a hacer unas cuantitas antorchas, a ver, necesito más, así, vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy quería hacer algún reto de los que tenemos, tenemos ya un montón hechos, así con la tontería, ¿esto está muy alto o es mi sensación? Voy a mirar un momento, ¿vale? Ah, pues no, está bien, lo que pasa es que me he subido, he tocado el volumen de mis cascos, perfecto, así no me quedo sordo cada vez que abro una puerta, vale, pues, ah, es verdad, fuera de cámara planté esto en plan super guay, super en plan ahorra el espacio y dije, pues bueno, pues ya tengo la cultivación, madre mía, la plantación esta. Y tenemos que matar unas vacas porque también las di para reproducirse, lo cual me recuerda que se me ha olvidado coger el trigo, así que vamos a coger el trigo en un pliqui, pliqui, aquí está, trigo. Vamos a matar unas cuantas porque nos vamos a hacer nuestra primera librería, que es un reto, y vamos a hacer, a buscar el diamante, porque necesitamos, vamos a primero matar unas pocas, y luego ya decido... Yop, a ver, que están ya que no caben, entonces pues para, si hago por si bien, no sufren. Vale, yo creo que con esto ya... Vale. Vale, pues nueve de estos, es algo que necesitábamos, quiero esto. Ah, no podéis follar aún, mira, por aquí había dos que sí. Ala, que tal otro bebé. Vale, vale, vamos a hacernos comida, porque necesito comer, porque me estoy muriendo de hambre, y vamos a ir a seguir explorando esto. Nada de error. Tenemos aquí dos filetes. Aquí otros tres. Y aquí para hacer unos cuantos, así que bueno, eh... Todavía no te... Vamos a esperar a que crezca la... La caña de azúcar para poder hacer más... No me saldrá, no me va a salir hoy. Hoy estoy tonto, hoy no sé hablar. Más libros y así poder hacer librerías, porque si no, no voy a hacer nada. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir a explorar... O sea, lo que viene siendo por abajo esto. Joder, madre mía. Ay, no, 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 no. Quería... En el capítulo anterior vimos el... ¿Cómo se llama? El... Lo vas a comer, porque soy imbécil y no como. O sea, por favor, gracias. Vimos el hongo... El hongo rojo, así que vamos a ir a... A investigar toda esa zona, que era la única que nos falta por debajo. Así que, nada. Sigo yendo por aquí el epistos, así que seguramente haya el epistos. Vamos, el joyo. Oh, aquí ha pasado algo. Oigo zombies por aquí también. Aquí creo que... Por aquí había un... Un respawn. Ahí no entré aún. Se me olvidó decir los locos. Que aquí teníamos que entrar. Quiero entrar. Gracias... Al que había un respawn que no habíamos quitado. Si no recuerdo mal. Efectivamente. Esos los epistos que escuchamos son esos. A ver. No tengo pala. No sé por qué no me la he hecho. Pero bueno. Una pachana. No, 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 no. Que suben, que suben. ¡Zorras malas! Fuera de aquí. Vale. Perfecto. Vamos a quitar el... Ya está. Se ha spawneado otro, ¿eh? Lo que no sé es dónde. Pero otro consiguió salir. Vale. Oigo zombies por este lado. Sí, sí. Están por este lado justo porque... Con los cascos se puede ir bien. Tiene que haber otro por aquí. Ay, mi Dios. Me da mucho miedo esto. Ah, no me quiero tirar por ahí. Estoy demasiado joven para morir. A ver. Vamos a bajar ahí, pero... Bien hecho, ¿sabéis? Bien hecho es por aquí. A modo escalera. Espero que... ¡No! ¡Ay! ¡Qué tonto soy! Sabía yo que me iba a pasar. ¿Por aquí habrá algo? Vamos a hacer un hueco. Con un hueso. Porque soy así. Vale, aquí hay una zona muy oscura que no hemos investigado por lo que veo. Vale, y aquí serán las cosas que se veían. ¿Puede ser? Este es un sitio que no se veía desde arriba. Mira, el epísto que oíamos... Espero que sea este y ya no nos moleste más. ¡Ah! Que ahí arriba hay uno. Campero de mierda. ¿Cómo mierdas voy a llegar a por ti? Sin que me mates. No lo sé. Creo que voy a hacer una escalera por este lado. Joder, tendría que haber hecho una pala. Esto hubiese sido mucho más rápido. A ver. A ver. Analicemos la situación. Tenemos un arquero que nos está molestando. Vamos, quito el respaldo. Así, con la tontería. Nos está molestando ahí. Y se acaba de tirar. Perfecto. Pero aún así yo voy a hacer aquí una escalera. Vale. Vale. Y aquí había un agujero. Casi me caigo. Y aquí había un agujero porque... Aquí aseguró que hay un respawn. Efectivamente. De arañas, ¿verdad? Ven para acá. Joputa. Ya está. Y ahora vamos a poner aquí una luz. Y vamos a picar esto mientras. Pues otro respawn fuera. Easy, bro. A ver. Vamos a ir ahora para allí. Y hacia abajo. Hay que bajar ahí. El palo. Nuestra nueva pala. O el palo. El hueso. Nuestra nueva pala. Vale. Aquí no puedo volver a subir. Y eso no me gusta. Así que por aquí. Por aquí. Tengo un arco para cargarme a ese creeper. Me tengo que hacer un arco. Se me olvidé hacerme en otro capítulo. Vale. Ya no nos explota nada. No. Cago en tu puta vida. Arquero de mierda. ¿Aquí me das? Parece que no. Pero por muy poco. Porque sigue disparando. Hijo de puta. Que sí que me da. Vamos a comer un poco. Vamos a recuperar un poco de vida. Que tengo que bajar ahí. No sé cómo hacerlo aún. Vale. Vamos a... A lo que viene siendo poner otro... Espeldaño aquí. Bien, 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 bien. No nos vio. Somos los maestros del... Del escondite. ¡Ya! Eh, están distraídos. O eso parece. Está como... Ay, esperándome. ¿Cómo va esto? Venga, venga. Aquí llegas. Es que el problema... Oh, si tengo un arco, Ángel. Mátale con el arco. No, a ti no. A ti, hijo de puta. A ti. Cago en... No sé... Ya está. Vamos a bajar. Tranquilamente. ¿Otro? ¿En serio? Tiene que haber un respawn o algo. ¿De dónde salen, tío? A ver. Hola. Voy a tener que tirar, yo creo. Se me va a acabar el arco. Es una putada, pero se me va a acabar el arco. Vale. Voy a bajar por aquí. Rápido. Ahora. Venga, ven, zombie. Ven. Ven. No seas tímido. Vale, vale, vale. Perfecto, 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 perfecto. Vale. Aquí hay un hostiejo padre. A un sitio que ya he explorado por abajo. Y aquí es el mismo hostiejo. Y ¿de dónde sale tanto zombie? Se habrá poneado aquí de forma random. Eh, vamos a bajar. Vamos a bajar, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a bajar. A ver, no sé cómo mierdas voy a hacer esto, eh. Pero tengo que bajar ahí. Que ya he bajado, ¿no? Pero no tengo cubo de agua. Tengo un cubo. No sé por qué me he traído el cubo. Porque si lo pierdo es una putada. Por aquí me mato, si bajo. Vale, no entiendo. Vale. Vale. A ver si podemos bajar un poco más. Vale. Vamos a bajar. Yop. Yop. Oye, pues cuesta bajar, eh. A lo tonto esta mierda. No sé a qué la empiezo a grabar como de costumbre. Pero no sé. Yo cuando vea que ya es un buen momento para dejarlo, lo dejaré. A ver. Por aquí estuve el otro día, efectivamente. Y ahí abajo no estuve. Creo recordar. Y vamos a bajar porque hay como una especie de camino. Eh, hay ardenisca, fíjate. Que es súper útil, ¿sabes? Vale, ya está. Aquí podemos bajar cuando... Eh, aquí seguro que hay un respawn. ¿O no? ¡Oh! Un bebé zombie. ¡Muere! Ya está. Pues no, no había nada. Bueno, todo esto tenemos que picarlo para encontrar los diamantes. Pero, piz. No me apetece ahora ponerme a picar. Seguramente lo haga fuera de cámara. Es que no, no entiendo... A no ser que estén así visibles como los otros. No sé qué pretenden que haga. Vale. Eh, luces. Cámara, acción. Vale, por ahí estaban los diamantes. Si os recordáis, ahí estaban los diamantes que montamos el día pasado y por ahí fue las... Me hicieron las escaleras por alguna parte, pero no sé por dónde. No sé, no me acuerdo. Oh, es verdad. Era esta parte la que nos faltaba por... Vamos a hacer una bajadica. La vez era así para luego poder subir con esto. A ver si cae, pero no me va a caer porque tengo muy mala suerte. Oh, oh. No me ha gustado un pelo caerme aquí, eh. Esto... Esto es... Esta es venena. ¿Cómo no lo sabía? Estoy en una situación límite ahora mismo, eh. Fum, veré. Y tal límite. Como que aquí hay un respawn de arañas venenosas. Vamos. Como si lo viera. Me tenía que dar. Me tenía que dar. Voy a romper esto lo más rápido posible. Perfecto, perfecto. Podemos comer aquí. Tenemos cuatro tartas. Así que perfecto. Otro respawn fuera. Ya estamos llegando al final. Vale, respawn fuera. Vamos a hacer aquí una especie de entrada. Oh, más metal. Ay, si no he picado ese metal. Soy imbécil. Así aprovechamos y recuperamos poquito a poco la vida. Es de noche. Podría haber dormido. Mira, por aquí podemos coger el... Este, no hay más metal por aquí. No, verdad. Vale, perfecto. Me quedan dos antorchas. Deberíamos de volver. Pero es que... Es un coñazo luego volver a bajar aquí. Vale. Y ahí está el hongo rojo. Vale. Oh, cuánto metal. Sí, metal. Seguro que es una trampa. Y detrás hay muerte y destrucción. Pero da igual. Voy a comerme un poco de tarta. 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 Para mí. Gracias. A ver. Más metal. Tenemos que hacer otro cubo. Las herramientas. Y luego ya con lo que sobre podemos hacer lo que nos dé la gana. Así que perfecto. Solamente haya mucho escondido. O sea, no solo lo que se ve. Me parecía una puerta esto a un respawn. No sé por qué no están saliendo bichos. Pero lo agradezco. No. Un hongo. Vamos a coger este hongo. Con algo que no sea un pico. Porque... Bien. A ver. Pues tenemos que plantar la sandía. Después de plantar la sandía tenemos que hacernos un arco. Porque este se nos va a romper. Y aparte que es un reto hacer un arco. ¿Qué más? Aparte de hacer un arco y todo esto. Tenemos que hacer una plantación de estas cosas también. Encontraros diamantes. Nos queda algunas cosillas que hacer todavía antes de ir al nether. Tenemos que hacernos un pico. ¿Pero de dónde mierdas vuelas tú? La he visto caer en plan... No, no quiero morir. ¿Eh? La pila azulía. A ver. Joder. Es que no tengo antorchas, tío. Tengo que volver. Es un coñazo. Pero tengo que volver. Vamos a ver. Vamos a hacer desde aquí una escalera. Y ya está. ¿Desde aquí? Pues porque me apetecía desde aquí. O sea, no tiene ningún motivo así... Y he dicho, puede que llegue ahí. O sea, como lo haya calculado bien, yo me beso. A mí mismo. A ver. Pues no lo he calculado del todo mal. Para nada mal. A ver. ¿Hacia dónde me lleva esto? Me lleva hacia la nada, ¿verdad? Ah, no. Mira. Por ahí está nuestra escalera. Vamos a intentar llegar a nuestra escalera. ¡Ah! ¡Ah! Quiero llegar a mi escalera. Quiero poner... Ahí un bloque no me gusta. No. Aquí no. Yo me refería a... 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 A dormir para que esto se haga la de día y tengamos luz y toda esa mierda. Joder, macho. A... Vale, ahí está mi casa. ¡Sí! Joder, sí. Es verdad que salimos súper cerca de mi casa. Y si... Acá está. Al huerto casi. No. Vamos. ¡Oh! A dormir, joder. Se está oyendo aquí una... Una cantidad de vacas. Bueno, son de vacas, pero también he oído un zombi. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a hacernos un arco para hacer ya el reto. La librería quizás se pueda hacer. Quizás se pueda hacer ya. Necesito nueve... No. Sí, necesito nueve de... De papel. A ver. Arco. Para empezar. ¿Dónde está el arco? Aquí. Un, dos, tres. Con esto me hago un arco. Joder, Ángel. Quitadme esto de la mano porque siempre... Esto aquí... Aquí tiene que haber carbón y madera. Evidentemente no quería gastar toda la madera y sabía que nos iba a gastar. Vamos a utilizar algo de carbón para quemar... Necesito... Ah, no, es verdad que estaba quemando con esto. Pues nada. Vamos a aprovechar las cosas que tenemos. Voy a hacerme más palos. Estos son pocos, pero bueno. Yo creo que me voy a hacer todas. Nada igual. 32 me vale para continuar investigando. Vale. Voy a dejar el cubo porque no lo estoy usando. Voy a dejar esto que también es importante. Tenemos que hacer una plantación cuando llegue el momento. Voy a... Hacerme algún filete. Vamos a sacar la mitad de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner esto aquí. Vale. Vamos a hacernos... Con madera... Un arco. ¿Vale? Y el arco se hace así. Ay, mira, soy tonto. Si tenía más hilo en mi inventario. No lo había visto. Tenemos solo seis... Vamos a juntar estos dos arcos para que no molesten. Vale. Ya está. Vale. Hilo. Vamos a dejar el hilo. Voy a dejar... La madera. Aunque pueda hacerme cuatro antorchas y me las voy a hacer. O sea, 16 antorchas más y me las pienso hacer. Así que, vale. Hecho. Eh... Vamos a recoger la... Mientras se quema la comida. Vamos a recoger esto de aquí. No sé cuánto tiempo llevo grabado. Lo he dicho ya, ¿no? No hay para hacer una librería aún. Por poquito. Pero no hay. Es que crece muy lento, tío. Es un coñazo. A ver. ¿Cuántas tengo? Ocho. Por uno, ¿eh? Por uno no tengo para hacer una librería. Ni que hay win. Ni que hay win. Vale. Eh... ¿Qué más iba a hacerme? Una pala. Una espada nueva. Vamos a hacer cosas nuevas. A ver. Ahí hay pico, espada, pala... Y ya está. Bueno, esto en teoría debería de tener palos. Y poco más. Vale. A ver. Vale. Ponemos esto así. Hacemos así y así. Y aquí tendremos para esto, para esto. Necesito hacer más palos. Siempre me quedo... Ah, no. Que era una espada. Lo que necesitaba ahora. No necesitaba más palos. Soy imbécil. No. Vale. Pues ya está. Vamos a cambiarnoslas. Ahí. Perfecto. Vale. Quería coger flechas. Cierto es. Me quería coger algunas flechillas más. Porque con estas no hago nada. Vale. Esto lo dejamos aquí. Junto con esto. Vamos a coger nuestra... Acá razón me la llevo porque nunca se sabe, ¿no? Aquí se nos han acabado los brotes. Así que necesitamos un poquito de carbón. Una de carbón más. Para quemar estos cuatro. Perfecto. Y aquí otra de carbón más. Pero con esto nos piramos ya. Vale. Perfecto. Y me la vi tupendo. Ahora. Vamos para... Para bajar otra vez. ¿He dejado todo lo importante? Sí. Vale. Es que no quería... No quiero perder nada. A ver. Por aquí tiene que haber en breves una escalera. Que no sé a dónde lleva. Vale. Mira, hacer daño lo sabía, pero... He pasado de volver para atrás. Vale. Voy a hacerme por aquí la pasalera. Ahora. Ya está. Ya puedo ir por aquí. A ver, hijo puta. Ven aquí. Me cago en ti. Muere. Flechas y huesos. Para Mua. Vale. Ahí arriba... Lo he visto. Había metal. Vamos a cogerlo. Y... 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 Ya está. Sí. Era necesario. Ahí seguro que hay un respawn. Y ahí hay un creepers. Un creepers. Exploto. Vale. Vamos a poner aquí una luz. Perfecto. Aquí otra luz. No voy a hacer. Y vamos a subir... Al... A poner este metal de ahí. Y ahora vamos a quitar esa grava. Que seguro que hay otro respawn. Vamos. Me juego yo. El injugable. A ver. Bien, Ángel. Muy bien. Vale. Pues ya está. Más de esto. Vale. Nosotros que hacen un mechero también. Para ir al portal. Vale. Perfecto. A ver. En esta grava seguro que hay algo. Y aquí estoy en un... En un mal... Muy mal sitio. Porque no tengo medio de huida. Así que... Voy a coger la pala desde aquí. En plan... Tengo miedo. ¿Sabes? Mira. ¿Lo ves? Ah, ¿no? Pues no. Fíjate. Sorpresa la mía. Vale. Pues tenemos que pasar a... A ver qué hay hacia ese lado. Así que voy a aprovechar por aquí... No, por aquí no. Voy a ir más para arriba. Voy a ir por ahí. Porque eso yo creo que marca algo. Aunque no lo sepamos. ¿Sabes? Es como una entrada oculta. A ver. Hay agua porque estoy yendo agua. Madre mía. De repente... Hay una montada por aquí cerca. De las curiosas, ¿eh? Vamos a subir un poco. Vale. Vale. Aquí hay agua. Eh... Mala idea. A ver. Hay que subir un poco más. Eh... Vale. Perfecto. A subir una poquita más. Más agua por aquí. ¿En serio? A ver. Hostia. Y hay aquí montada una curiosa. A ver. Por aquí... No. Vamos a ir... ¡Ah! Quiero saber qué hay. Tengo una curiosidad que la curiosidad me invade. Vale. Esto es lo que no quería que pasara. Pero lo voy a poner... No me deja ponerla ahí porque hay un esqueleto. Ya está. Vale. A ver. Vamos a atravesar por aquí. Y yo creo que por aquí... Vale. Aquí hay un... Con este vamos a poner ahí una antorcha para... Inuminar un poco. Y aquí hay mazo de bichos, ¿verdad? ¡Efectivamente! ¡Porquero! Esto me encanta. En serio. Lo de saltar y pegar. ¡Eh! Que menenan las putas estas. A ver. Idea. Esto me parece mejor idea. Aquí ya... Esto es otra cosa. No, creeper no. Vale. Soy un cobarde. ¡Oh! Un chulazo. No. Vale. 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 Quiero poner una antorcha. Pero no me van a dejar. A ver si puedo poner una antorcha ahí. Vale. Quiero ponerla... ¡Pero fuera! Ahí no la quiero poner. Me cago en todo. Vale. Mira, voy a pasar... Mira, que había una de estas. Me cago en su puta vida. A ver. Quiero poner ahí una antorcha. Perfecto. 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 A ver. Creo que nos hemos pasado ya de tiempo, seguro. Pero vamos a explorar esto y lo dejamos aquí. ¿Qué os parece? ¿Verdad? A ver. ¡Uh! Una flecha había ahí y me la comí. Vale. Ahí hay un túnel que no inspira nada de confianza, en realidad. A ver. Ahí hay un esqueleto. Vale. No quiero morir. No quiero morir. Voy a comer. Puede que muera ahora mismo. Medio corazón. ¡Medio corazón! ¡Quítate veneno de mierda! Que voy a morir. ¡No quiero morir! ¡Cúrate ya! No me piso quitar el... Bueno, vamos a coger esto mientras... Que no sea una trampa, por favor. Vale, pero aquí es por donde he venido. Y ahí hay un pasillo que no me mola un pelo. Que es un respawn de arañas. Vamos. Me juego yo, lo que sea. ¡Sí! 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 ¡Buah! ¡Buah! A pro player, chaval. Antorcha. 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 Quitamos esto ya. Otro respawn fuera. ¡Qué estrés de vida! Bueno, pues nada, gentecilla. Lo vamos a dejar por aquí. Voy a aprovechar para... ¡Aaah! Para dejarlo aquí. Me voy a encerrar. Y vamos a dejarlo aquí. Y seguimos mañana. Así no tengo que volver a casa ni nada. Sé que llevo un montón de cosas importantes. El inventario. Pero lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, gentecilla. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Darle like favoritos. Y suscribiros a mi canal, que son 4 clics. Y a mí me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis los comentarios en el Twitter que dejo en la descripción. Como siempre, nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!